Camino de la vida Que el Señor Eterno me dé su bendición Que el Señor Eterno me dé su bendición Camino hacia el cielo Yo te encontraré Camino sin mentiras Yo te seguiré Que haya en el infinito Escuchen mi oración Dándole fuerza a mi cuerpo Y nobleza a mi corazón Dándole fuerza a mi cuerpo Y nobleza a mi corazón Camino hacia el arco iris donde siempre brilla el sol Camino hacia el arco iris donde siempre brilla el sol Camino hacia la montaña donde nace el girasol Y cada mañanita canta alegre el ruiseñor Un arrullo y un mensaje de amor Camino del cansancio Camino del cansancio No me hagas caer Aunque mis pies sangrientos Aunque mis pies sangrientos no dejen de doler Como los pájaros libres que buscan la tierra del sol Voy buscando mi camino Voy buscando mi camino Camino de la ilusión Camino de la muerte Clarín de la libertad Con el alma herida Río por no llorar Al final de mi camino Empieza la felicidad Ya no está lejos mi meta Ya se acaba mi penar Ya no está lejos mi meta Ya se acaba mi penar Camino hacia el arco iris donde siempre brilla el sol Camino de la esperanza donde nace la flor Y esa nochecita cantará el labrador su canción como un último adiós Música 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 Gracias por ver el video.